En pleno centro de Cincelejo, uniformados de la policía dieron con la captura de Manuel Lanz Martínez, al parecer por el delito de demanda de explotación sexual. La aprehensión del hombre de 59 años se dio mediante labores de patrullaje y tras una oportuna denuncia, se logró impedir que una niña de 15 años de edad fuera explotada sexualmente, al parecer por Manuel. Se pudo establecer que Manuel Lanz, residente en Tolú, habría llevado a la menor hasta un hotel ubicado en la carrera 20 con calle 19, donde la niña estaba siendo sometida para presuntamente tener relaciones sexuales. Manuel deberá responder por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Es de anotar que la pena en esta conducta es de 14 a 25 años de prisión. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía.